El doble en el doble Bueno, pase de Jordan, vuelca la pilota Pese cortina, orientada hacia el eje Guerra a la calidad de Battle Ahora sí, Robert Rompe la primera línea Junior la entrega para Battle Que lo entierra Doble de comunicaciones Corte de Battle, otra vez solo Robert, doble de como Carrelero para hacerle un poquito de espacio a Battle En el poste de maniobra contra Romero El ganchito de Robert, doble de como No se mueve hace 3 minutos Adams, Battle, doble de como Salida por el eje de Carrelero El poste de Battle, 1 contra 1 contra Romero El ganchito excelente Adams, Battle en el poste, contra Chaine Atento por el lado fuerte, Alejandro Zubrigan Por el fondo, Barbotti gira a Battle Y medio, Juan Pablo, Cantero Picado, Battle Todo oficio, 16 a 7 Battle, línea de fondo Ganó perfecto la pintura, anota Battle, la media distancia de short corner Cortina de Battle, Cantero Hacia adentro, caída de Robert Doble de como Adams Picado para Battle Excelente El movimiento de Battle Adams alimenta a Robert Juega contra Kevin Hernández Le corre la silla a Hernández, inteligente Sin embargo Adams Robert Battle Doble de como Arn Al sellado para Battle Gana la pintura Arn Lucas Amada Lo busca en la pintura de Robert Battle Se hunde Robert Battle Y anota De nuevo para Robert Battle Ante Penacioti Lanzamiento Battle Hundido ante Penacioti El duelo de la zona pintada En todo el partido Battle Se le acaba el tiempo Robert Battle Doble Peñarole Siempre depende mucho de ese extranjero Robert Battle Corta fierro Robert Battle De frente 5'38 Pelota A la pintura para Robert Battle Battle Triple Las instituciones Entre ellas Lanús Por ejemplo Robert Battle Doble Battle Robert Después habría que Habría que verlo Buena bola para Robert Battle Doble Jordan Adams Piloto para Robert Battle Anota Jordan Adams Caída de Battle De zurda Al lado del arco Battle Ajá Battle Aposto y bajo Contra Simpson Giro y gancho Anota Fernando que hace obras En cierre de cuarto Arthur Buena etapa de Battle Trabaja el poste contra Battle No pasarás de parte de Robert Saca Zaglietti Martínez No pasarás otra vez de parte de Robert Lo que mejor sabe hacer obras Buena etapa de Robert Battle De Murphy Perra hundida en la pintura De zurda Buena defensa de Robert Battle Le abren la cancha La trae Y se le abri la puerta No pasarás de Robert Once la diferencia Pase picado para Sánchez Tapa de Battle Ser cuarto no Así es Tapa De Battle Izquierda para Caio Finta Diagonal No pasarás desde atrás De Robert Battle En emergencia Gimnasia Treize Treize Tapa De Battle El equipo de García Ya no más el canasto Tapa de Battle Taca Regatas Perdiendo 7-9 Berengo Frente ante Battle Se manda el sur A la tapa de Robert Battle Des Penetra el ex Bahía Buena la gestión defensiva De Robert Battle Robinson Pase a la salida de la fuente No usa la cortina Va por línea de fondo Buen pase picado Para la caída De Razio Mejor La tapa de Robert Battle Tres Dos Baurlor Penetra Buena defensa de Battle Minuto los pibes Julinenses A ver La mano arriba de Battle Dos esquivas la defensa Lo deja pasar Perfecto Paluzzi Tiro de 3 puntos Que pusieron sus compañeros Tapa de Battle Bueno Xavier con la pilota Mal tiro Balinotti Hay un tumulto Ahí en el centro Se empiezan a repartir Santi Baulet Doble paso Mano de Battle De frente al lado contra Lautaro Berra Lo desafía Battle Línea de base para Fierro Battle Lo banca 10 Robert Pasa tiempo para Williams Patagonista Battle El 2 por 1 Perfecto Gerlero A tres Saca a Zurbrigen Mal pase Roba Battle Jordan Adams Solo Doble de Miguel Battle Fierro Doble de Picado para Battle Otra vez para Adams Excelente Salto que el Gerlero profundo Y con tablero Se pasa Battle Toma el ofensivo La esquina La segunda chance Para el cordobés Gerlero De frente al aro Lo banca Romulo Robert Buen pase Gerlero De Romulo Battle Adams Ahora mostrando siempre cosas Ahora lo banca a Battle En el poste Cierra Mencía Corta por el eje Fierro Battle Adams Si pojón Por algo Robert Battle Gerlero Pasa de largo la marca Miguel Battle ante Penacioti El duelo del arranque Del partido Se postea a Battle Recibe la ayuda Valinotti Cantero para tres Juan Pablo A pleno Para contar la historia De Argentino Y comunicaciones Le cuelgan la pelota Mariano Fierro Que se apoya en la tabla Robert Battle Contra va suelto Battle Juan Pablo Y a Battle Robert le cierra En el fondo Excelente la entrega Que bien Sale por fondo Caída de Robert Se cierra perfecto Araujo Casi camina Buen corte de Fierro Mejor lectura Y paciencia de Battle Battle Pase para Lucas Dobre de como No llegan a las esquinas No llegan a las rotaciones Corta Sequeira Corta rebote Y le cae a Battle Arrancó rebotero Battle Se acuerda Que pase Maravilloso De Robert Robert Battle Tiene el hueco El pase magnífico De Battle Ahora para el Pitu Juan Manuel Que entrega para Vega Ataja todo Battle Entre Santa Fecinos Es la cosa Lindo pase de Mauro En el que Saca Surbrigen Mal pase Roba Roba Battle Jordan Adams Solo Doble de como Leo Con el pick y repick Pierde la pelota Corre comunicación Roba la pelota Battle El lanzamiento Con Tablero Ya sacaron Lo tiene Shatman Lo atrapan A Shatman Oh Se la robó Roberto Y a correr Adams Agarrate Uno Dos Valdo Doble Miñani Miñani por fondo Que hay buen pase B intentado Para Guzmago Le 100 La movilidad de piernas El desgaste físico Que hace Contra chicos Casi Mirá La mitad de Un buen nivel Giorgetti Orre está Sebastián por fondo Bátele atento Para cerrar Roberto Que leyó todo